Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Devotion, recordaréis en el capítulo anterior que seguimos dando vueltas por los tres años, el 80, 85 y 86 si mal no recuerdo, buscando diferentes objetos y demás, y bueno, el último capítulo estuve un poco atascado porque ya no tengo el capítulo. Tengo varios objetos que debo usar, pero no tengo ni idea de dónde usarlos, entonces me siento un poco perdido. He estado dando un poco de vueltas y yo creo que los objetos hay que dejarlos en algún sitio en el que haya la interrogación de usar, es decir, hasta ahora todos los objetos que he ido usando los he usado porque me ponía una interrogación en alguna zona de la casa, entonces tengo que buscar cuál es esa zona y entonces será donde pueda usar los objetos, así que nada, vamos a darle a cargar ya la partida. De acuerdo, no sé en el capítulo estoy, estoy en el 86, vamos a empezar desde cero, desde el 80, y esa es, a ver, 80 aquí, de acuerdo, tengo que, bueno, lo que comento, buscar alguna zona de la casa u objeto de la casa en el que me permita, bueno, haya la interrogación. Y donde haya, entonces me imagino que será donde pueda jugar o tanto usar objetos como hacer algo, hacer alguna opción o algo por el estilo. Así que nada, vamos a ir revisando, primero vamos a revisar esta zona y la cocina, o sea, y sí, la cocina, y después ya vamos a las habitaciones. De momento aquí no hay nada que usar. Aquí el agujero tampoco me deja. Vamos a ver, nada, la radio tampoco me deja, ni la comida, tampoco la nevera, no. De acuerdo, pues vamos a las habitaciones. La tele no sé si he mirado. Voy a mirarlo ahora. Me parece que no, pero... No, ni la tele, ni nada que sea encima. Así que esto igual. De acuerdo, pues vamos a las habitaciones. Vale, aquí nada, esto ya está, ya está hecho. Con la lámpara tampoco. No veo ningún libro que haga nada. De acuerdo, siguiente habitación. Bueno, primero vamos a mirar el cuadro de luces y también el baño. No. De acuerdo, bueno, aquí tenemos esto, pero es una combinación. Esto no... Es que yo estoy seguro que se refiere a esto. Porque tienen las pelatinitas de la chica esta. Lo que pasa es que aquí no hay ningún número. En otra de las casas que está pintado, sí que hay números. O sea, hay números. Sí que está el mismo y más completado. Así que buscaré a ver si hay algún número que pueda servir. De acuerdo, por aquí nada. El libro tampoco, ni el espejo. Ni en la cama tampoco hay nada. Ni en la mesita. O sea, que aquí yo creo que poco me queda ya por hacer. De acuerdo, pues entonces vamos al siguiente, al 85. A ver si ahí encuentro algo. Lástima que no haya botón de correr. Hay veces que se echa falta. De acuerdo. Bien, vamos a ver aquí. También tengo que revisar el dibujo. A ver si hay algún número. De acuerdo, pues lo mismo. Hay que ir revisando. Como sobra el viento, ¿no? De acuerdo, aquí tenemos esto. Pero esto es solamente para mirar. Esto ya está hecho. Ya he leído su cuento. Que ya me ha dado la flor de origami. Aquí nada. Nada de la lámpara, en la mesa. Tampoco. El jugador, tampoco. La mesa del padre de trabajo. No, tampoco hay nada. No, aquí la verdad que está bastante... ¿Qué se ha movido esto? Vale, nada. Pero esto... A ver, ahora el poema del vino, sí. Fijaos en el tercer párrafo. Deseándote una vía soleta abrazada por la seda. Eso puede ser el vestido. Deseándote un cabello iluminado por las estrellas. La deodema. Y deseando que tus pasos sean mirados por todos. Los zapatos, ¿puede ser? Vamos a ver si funciona. Coño, pues sí. ¡Ah, y lo metes dentro! ¿En serio? O sea, ¿qué pretendes conseguir metiendo eso dentro? ¡Ay, mierda, no! Vale, ¿ahora qué? Deseando que llegue el día que pueda abrirlo. Me imagino que sea el año siguiente, el 86, en la siguiente casa. Pero, de acuerdo, entonces todavía me queda... Esto. Que no sé ni lo que es. O sea, no sé dónde puede ir esto. Pero bueno, ya iremos mirando. Y ahora, vale, pues... Eso está hecho. Voy a revisar las habitaciones. Porque tiene que estar el... El dibujo. No sé si será en este o en este año o en el siguiente. Pero bueno, lo reviso. Vamos a ver. No, aquí no está el dibujo. ¿Qué coño? No me gusta un pelo esto, eh. Espero que no haya asustos. Porque me cago en la leche. ¡Ay, Dios! No, me piro. Yo doy la espalda, pero bien, eh. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que no quiero ir. Dios mío, eso es fatal para el cuello, eh. Bueno, pues nada, voy a... Bueno, tengo que ir. O sea, evidentemente el juego me obliga a ir. Y habrá screamer. ¿Quién me manda a mí meterme aquí dentro? Es que parece idiota. Bueno, pues nada, voy a tirar. ¡Ay, Dios! A ver, susto seguro. Ah, lo estaba viendo. A ver, a ver qué me voy encontrando ahora. Porque ya veo que las cosas van cambiando. Esto sigue igual. Esto no ha cambiado. Y esto... Sí, sigue igual. De acuerdo. Pues vamos a salir. Y vamos al siguiente año, al 86. Porque entiendo que en 86 ya estará... Lo del vino estará listo, supongo. Y también quiero encontrar la... El dibujito. El dibujito de la niña. El 86 es... No, este. Vale, esto ha cambiado, ¿no? Antes no estaba así. ¿Hay sangre? ¿O es vino? Sí, esto ha cambiado. A ver qué me encuentro dentro. Madre de Dios, no me gusta, ¿eh? Bueno. Si antes lo digo. Bueno, pues nada. El 29 de la noche. El día de la noche. Cuando uno en casa me sentí muy preocupado. Yo me esperaba. Teυχava. Y entonces... Lo que lo que a daba más de la noche. Teoria muy bien. Lo que a todo. Me renderinga un problema. Me sentí muy bien. No sé tanto. No sé si bien. Es no sé por qué. Pero yo siempre me pensé. Me sentí mucho. ¿Qué es la noche? ¿Qué es la noche? No sé por qué. No sé por qué. Seguiría tan. Seguía tan. ¿Qué es? No sé por qué. Cuando yo no me voy a dormir, me voy a ir a encontrar el profesor. Cuando yo me voy a mi cuerpo, me voy a ir a mi casa. Porque cuando yo me voy a ver el profesor, me voy a ver el profesor. Entonces, me voy a ver el profesor. Mi mamá dijo que no te lo crees. Pero mi mamá lo crees. Entonces, me voy a ver el profesor. Me voy a hacer el profesor. Vale, esta supongo que será la serpiente de las fábulas. Y yo espero que sea benévola y no me la líe. Porque es grande, muy grande. No sé si se va a mover. No, no pasa nada. O es únicamente una visión o le da igual que esté aquí. Y eso que se escucha, no sé de dónde viene. O sea, esas voces, ese cántico o lo que sea. Es grande, es enorme. La serpiente esta. ¡Ostras! 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 A ver, esperad un momentito. Ya estoy en la casa. O sea, ya... ¡Ah! ¡Otro fragmento! A ver, el amor... Ah, no, ese es el guión. El amor es lo que forma la familia. Mujer. Cariño, eres nuestro tesoro. Tienes que saberlo. Tu padre y yo hemos apostado por ti para garantizar nuestro bienestar. Cuando seamos mayores y no podamos andar, estarás ahí para mantenernos, ¿verdad? Hijo. Entendido, madre. Primer plano. Vista del blasón ornamental de la mujer, de su vestido de seda y sus zapatos dorados. Mujer. Prometele a mamá que serás célebre y todos estos objetos de valor serán tuyos. Hijo. Gracias, madre. Lo prometo. No me tomaré tu desera ligera. Cuando sea mayor, os devolveré lo que... Lo que es, debo y más. No, será lo que os debo y más. Llevaréis una vida de abundancia. La mujer está muy satisfecha. Pues cree que el esfuerzo de los pasados años tendrá su recompensa. ¿De acuerdo? Y otro fragmento. Fragmento ornamental con revés. Hay una mujer grabada. De acuerdo. Eh... Pues está la serpiente aquí. Entonces... Joder, vaya... Vaya ida de olla. O sea, lo que he metido... En el... En el año 85 con vino. Se ha convertido en esto. Y la serpiente parece que tiene algo en la garganta. No se lo puedo sacar ni nada. De acuerdo, pues... Vamos a seguir revisando. No sé si habrá algo que revisa por aquí ya. Vaya. 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 Vale. Eso se repite en bucle continuamente. O sea, que se quedan 88. Por un punto de nada. Bueno, sin más. ¿Se puede apagar la tele? Que te está poniendo nervioso. No. Bueno, sin más. Vamos a revisar la casa. que no creo que haya mucho más que mirar, la verdad a ver, aquí supuestamente sí que tenía que ser el dibujo ajá, aquí está ah, espera Kiki se ha puesto su corona, sus zapatos y su vestido rojo o sea, básicamente lo que he echado a la cuba esta, pero aquí no hay números pues no pillo mucho esto de acuerdo, pues creo que ya me puedo ir lo que no sé es dónde se ponen los fragmentos esos aquí no hay mucho que hacer, la verdad bueno, pues sin más me voy de aquí y a ver por aquí no creo que haya nada no, por aquí no vamos a ver si por aquí ha cambiado algo no, se me ha quedado igual y eso también vale, eso ya está todo eso también y aquí falta uno ah, bueno, claro, falta el numerito de marras si es que no tengo ni idea de cuál es ah, bueno, y usar los fragmentos que tampoco sé qué narices son y esto, ¿dónde narices lo uso? bueno, sin más, vamos a revisar aquí otra vez a ver si hay algo diferente que va, eso sigue igual que va, eso sigue igual esa no si, más, un anuncio de supongo que serán cabellos para todos tenía pinta vamos a ver hay algo en la cocina que merezca la pena no de acuerdo, pues vamos a ver las habitaciones que en un principio no debería a ver, nada interesante bueno, eso sigue igual pero quiero mirar la de los padres no, eso sigue igual ay, qué rabia me da no saber el número aquí falta un cuadro en mi fotografía favorita es que ay, qué rabia me da uy si no cojo el mechero difícil vale voy a ir al año 85 a ver cómo está la Cuba igual en la Cuba que en el 86 me han dado a tomar por culo en el 85 todavía está y puedo hacer algo con ella eso espero, al menos aquí no hay que hacer nada con esto me suponía de acuerdo, pues vamos a ver qué tenemos aquí vamos a ver me hace falta saber en la cocina cómo está la tinaja esta no, la tinaja está normal pues entonces no sé me he vuelto a perder un poco porque aquí no creo que haya nada que tenga que hacer o sea, se ve bastante vacío y tal o sea, con muchas flores pero no hay nada vale vale, esta puede ser la fotografía que falta en el otro lo que pasa es que no hay ninguna fotografía que pueda interactuar con ella ninguna, ¿no? tampoco con esto con esa cajita tampoco nada aquí menos todavía ¿y esto? nada ¿cómo puedo saber cuál es su favorita? es difícil además lo de la contraseña está en el año 80 ¿qué posibilidades habría de que la fotografía lo encuentre más adelante? hombre, lo lógico sería que sí pero no lo sé me hace dudar de acuerdo pues miramos en el año 86 a ver si aquí encuentro algo porque no será esta, ¿no? 81-88 se veía bastante loco que fuera esa de acuerdo a ver alguna fotografía con la que pueda interactuar por ahora no uy tampoco las del suelo tampoco es que no sé es que yo creo que tiene algo que ver con esto pero no sé qué exactamente no sé qué tengo que hacer porque además de aquí y en el otro en el año 80 que está sin pintar creo que este dibujo no lo he visto en ningún otro sitio al menos no recuerdo tener ninguna referencia a ese personaje o al dibujo en sí en serio al tele me está poniendo muy nervioso bueno, aquí tampoco hay mucho que hacer bueno, pues voy a intentar eso 89-88 a ver si subte efecto que lo dudo mucho la verdad porque no tiene nada que ver con una fotografía pero oye, por intentarlo vale, ese el año es este vale porque si no es ese número yo ya me pierdo es que no he visto ningún otro sitio en el que hay números y relaciones con fotografías menos aún por aquí tampoco no hay a no ser que sea la fotografía de la niña tocando el piano no creo pero oye nunca se sabe vamos a ver si es lo que yo creo era 89-88 me parece que no era de esperar que no fuera eso a ver el mechero que lo dejo ahí abandonado mal, muy mal pues nada vamos a dejar el vídeo aquí porque al final dar vueltas por dar vueltas como que no pues haré lo mismo que con el anterior le daré vueltas hasta que más o menos me haga una pequeña idea y ya lo busque porque ahora mismo estoy con la mente en blanco no sé ni dónde meter la nariz para porque no creo que sea leer ninguno de estos a ver allí hay fotografías pero no importantes a ver no hay nada números si es que no hay números en ningún sitio a no ser que sea un año pero un año no creo no, no veo así nada destacable así que lo he hecho dejamos el vídeo aquí en el siguiente pues ya seguiré buscando a ver si doy con la solución y puedo seguir avanzando porque tengo unas ganas tremendas de poder ya pasar de esta fase y ver cuál es el que tengo que ir este entrar aquí y ver lo que voy a encontrar porque no sé es raro así que nada espero que os haya gustado este capítulo nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo amigo hasta pronto chau chau